En el teléfono Adolfo Pons de la Garza con su análisis, bueno, nunca más necesaria la presencia de los analistas políticos ante los acontecimientos que vivimos en estos días. Fito, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Arnoldo, muy buenas tardes, el placer es mío. Gusto saludarte a ti y a los internautas. De este mosaico de cosas que están pasando, ¿en qué has detenido la tensión, Fito? Fíjate que antes de empezar quisiera, la verdad, mandarle un abrazo con mi pésame sincero a Hugo Varela, gran amigo, compañero de partido, que tuvo la pérdida de su señora madre. De verdad que nos unimos, la esposa de don Juan J. Varela, la mamá de Hugo Varela, un líder histórico del movimiento obrero aquí en León, ¿no? En el Estado, no nada más en León. Tienes razón, en Guanajuato, sí. En Guanajuato, ¿no? Pero sí, nos unimos, se cierra un capítulo del sindicalismo en León y en el Estado. Pero bueno, ¿en qué he puesto la atención? Sin duda alguna, cuando entras a los procesos electorales, pues lo más que tienes que tener es unidad al interior del partido para poder enfrentar una competencia. Eso dice la teoría. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Y ya sabemos si todo mundo está consciente que la conformación de un partido político se hace a través de personas con una misma ideología, pero con intereses diferentes. Y todos con la disposición o con ganas de participar a través ya sea del legislativo o a través del Ejecutivo. Hay puestos para ellos y se pelean los puestos, pero sin embargo deben de mantenerse unidos. Digamos, digamos, un piso común. Exacto. Y deben de tener una representatividad, un equilibrio de los grupos y los personajes para poder... Bueno, ¿estás de acuerdo que eso no está pasando casi en ningún partido? Ese es a donde yo voy. Prácticamente en ningún partido está sucediendo, pero donde más me llama la atención y donde a mí estoy más preocupado es en el PRI. Sí, sí. Se desatan los demonios o los despiertan los demonios cuando empiezan a ver las primeras traiciones después de que Santiago García se hace presidente y empiezan a hacer movimientos allí un poquito extraños para las posiciones claves. Pero lo que realmente desató y los echó a volar fue ahora con el manoseo de lo que fue el reparto de posiciones electorales. Candidaturas de elección y las plurinominales también, ¿no? No. Eso es lo que viene a cerrar la situación. Lo que es la lista plurinominal, donde él es el número uno de la lista, entonces viene realmente ahora sí a mover y a trastocar totalmente los equilibrios, porque está nada más un solo grupo en el poder, los que están pretendiendo, a base de cooptar esos puestos, de construir una candidatura para el 18 para Gerardo Sánchez. Bueno, a ver, a ver, Fito, y adelantando mucho vísperas, porque todo depende de cómo les vaya en la elección de junio. Ese es ahí lo interesante, porque ellos están con esas miras, pretendiendo quedarse con las posiciones. Lo que pasa es que ahora falta, y vemos los primeros resultados cuando vienen las renuncias de regidores en diferentes municipios, de candidatos a diputados federales, de candidatos a presidentes municipales, y donde vienen las renuncias inclusive de plurinominales en la lista, y tres de cinco sectores importantes del PRIismo lo desconocen, piden su renuncia, están en su contra, entonces no auguro más que un fracaso electoral que no va a llevar como resultado esa pretendida... ¿Tú crees que la división patente en el PRIismo estatal, esta pugna de precisamente CTM, Hugo Varela, Ocenio P, Roberto Vallejo, o los jóvenes en contra de Santiago García, afecte a los candidatos? Por ejemplo, ¿le estaría afectando a Córdoba en León, le estaría afectando a Briviesca en Celaya, o a Gerardo Zavala Procel en Irapuato? Ya no te hablo de Salamanca, donde creo que el PRI prácticamente va a una debacle, puede caer hasta la tercera fuerza política. Sí, fíjate que sí les afecta. ¿En qué afecta? Bueno, en que los grupos no trabajan de la misma manera, inclusive no trabajan porque no son ni candidatos de ellos, y sí han estado afectando porque no hay una participación como tal. Por ejemplo, las brigadas setemistas o las brigadas de jóvenes en León, ¿no estarían apoyando a Córdoba en este momento? ¿El producto de esta pugna? Están parados. ¿Por qué? Pues porque hay una pugna, ¿sí? Y hay una pugna muy abierta, inclusive contra el doctor Córdoba en León, respecto a de la presidencia y de los delegados, donde pues como no fue su candidato, pues simplemente no lo apoyan, y en lo que se puedan, pues no hace nada. Y ahí es donde viene también en Irapuato y donde vienen en otros lados el asunto. Yo te puedo decir, ¿cómo puede estar apoyando las gentes? Vamos al caso del Distrito 7 Federal, ¿no? Ricardo Ramírez es el candidato, de ahí ya empezada la campaña, lo bajan y con una supuesta justificación de equidad de género ponen a Cónica Astañón, y a las semanas quitan a Cónica Astañón por una resolución del tribunal, vuelven a subir a Ricardo. Hizo campaña como tres semanas Cónica Astañón, lo que es peor, pues, porque... Y ya se habían consumido prácticamente el 50% del tiempo que les permite la ley para hacer campaña. ¿Quién está trabajando? ¿Cuándo trabajaron? ¿Tú crees que las brigadas van a seguir trabajando? ¿Son tan institucionales cuando hay que reponer, cuando hay que rehacer, cuando hay que retomar? Afectan, claro que afectan la situación. Y esto es lo que va a llevar a una debacle que yo veo que es a la que se va a enfrentar Santiago y que le tiene que hacer frente tanto él como los delegados, Fernando Moreno y compañía. Ahora, Fito, pues ellos van a ser diputados, aunque el PRI quede en una votación histórica baja. O sea, Santiago va a ser diputado, el líder de la CNC va a ser diputado. ¿Crees que les preocupe lo que está pasando? ¿Crees que tengan que entregar buenas cuentas, que alguien en México se las pida? Fíjate que yo todavía lo pongo en tela de juicio. Yo todavía no lo hago diputado a Santiago García. ¿Va en primer lugar de la lista? No lo hago diputado. ¿Por qué? Porque la lista fue impugnada, a tal grado que le impugnan la lista, porque es aberrante cómo violenta los estatutos internos y cómo violenta el procedimiento legal que marca el Instituto Electoral Nacional. Y se genera una lista sin convocatoria, sin nada, y sin representatividad, como lo señalan los estatutos. Y hay quien la impugna. Entonces, yo veo muy, muy probable que esa lista no vaya a quedar como realmente está ahorita. La van a impugnar, la van a echar para abajo, van a tener que volver a convocar. Ya ahorita, como están desatadas los enconos y los demonios dentro del prismo en Guanajuato, pues yo quiero ver que sesione el Consejo Político para aprobar la lista y nombrar a los representantes que van a ir en las pluris. Yo no veo que traiga la fuerza suficiente ahorita ya Santiago como para que sea el número uno. No, inclusive después de este relajo, y si se le echan para abajo, en México, yo creo que le van a decir, o sea, señor, pues usted organizó esto, su cabeza no es la que debe de quitarse y usted no va en la nueva lista, ¿verdad? Bueno, pues lo único que le falta a la dirigencia periodista sería eso que tú estás relatando, ¿no? Ya para que sea esto un escándalo absoluto, ¿no? Así es. Bueno. Ya sería la peor... Y la impugnación viene del equipo jurídico de Miguel Ángel Chico. Viene del equipo jurídico, exactamente, dos jóvenes brillantes por ellos y que tienen ahora sí que afinidad a Miguel Ángel Chico. Entonces ahí están demostrando que también hay una pugna de liderazgos contra la dirigencia formal y contra el otro liderazgo en busca de algo, ¿no? Muy bien, Fito. Bueno, pues vaya novedad de esto. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes. Que tengan muy buen fin de semana. Feliz Día de las Madres a todas aquellas que... Que sea un día de tranquilidad, por lo menos, porque hemos pasado unos días terribles. Tú por ahí el fin de semana pasado te tocó andar cruzando coches incendiados en las carreteras de Jalisco. Sí, sí. He tenido muchas horas en cuatro bloqueos y una experiencia que no se la deseó a nadie, pero bueno, al final del cuento es todo bien. Gracias. Muy bien. Fito, buen fin de semana y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Felicidades. El comentario de Adolfo Pons de la Garza también sigue a sus columnas aquí en Zona Franca. Una pausa, vamos a lo mejor de ti con Diana Preciado.